72 alumnos de Ancud comenzaron con un pre-universitario que funciona en el Liceo Bicentenario para fortalecer la preparación de la prueba de selección universitaria PSU en las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemáticas. La iniciativa se desarrolla gracias a un convenio de colaboración conjunta entre la Municipalidad de Ancud y la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Este año también lo hacemos bastante más fortalecido que el año recién pasado. Tenemos la colaboración y apoyo de la Universidad Austral, sede en Puerto Montt, ya que hace algunos días atrás, junto al vicerector, firmamos un convenio para que ellos puedan apoyarnos en este pre-universitario con un profesor durante todos los días sábados, más el recurso humano que pone nuestro municipio. Es un desafío súper grande estar en la alianza con la Municipalidad de Ancud y es un desafío que lo vamos a sacar adelante porque nosotros somos con esa convicción. Hemos llegado acá que vamos a tener un gran éxito. Los alumnos los veo muy motivados. El año pasado ya tuvimos nosotros, pero estábamos solitos. Este año hicimos la alianza y obviamente nos va a ir bien porque tenemos mucha presencia acá nosotros como Universidad Austral en la isla de Chiloé. Los beneficiados son estudiantes de cuarto medio y egresados del año anterior de enseñanza media, con una cobertura de 72 cupos que fueron inscritos a través de la Oficina de la Juventud, pertenecientes a colegios municipales y particulares subvencionados. Estoy muy feliz de ser partícipe de este proyecto del preuniversitario que es organizado de la Municipalidad de Ancud junto a la Oficina de la Juventud y la Universidad Austral de Chile. Esperemos que este proyecto siga por muchos años más y que pueda aumentar aún más las matrículas para los alumnos que están interesados en este proyecto. Estoy agradecido por ser parte de este preuniversitario, de ser de los seleccionados en la matrícula, ya que otros preuniversitarios de la comuna tienen un costo bastante elevado y este al ser gratuito facilita mucho el mejorar por el puntaje de la PSU. De este modo, 72 alumnos de Ancud comenzaron con un preuniversitario que funciona en el Liceo Bicentenario, con el objetivo de fortalecer la preparación para la PSU 2019 en las asignaturas de Lenguaje, Comunicación y Matemáticas.